bueno chavales ya que me lo han pedido traigo un método para cambiar el avatar de tu playstation 4 esté o no activada de una forma muy muy fácil y sencilla tenemos tutorial antiguo donde hay que modificar un archivo manual o si no hay que usar otro tipo de aplicaciones hoy os traigo yo una cosa que vais a flipar de lo fácil que es lo pueden tener así pueden tener el dibujo que les salga del ciruelo fijaros que sencillo chaval lo único que tienen que hacer es descargarse la aplicación para ordenador de nuestro amigo lápiz que se llama ps4 avatar maker que lo van a tener en el primer comentario fijado y como no necesitan en la playstation 4 perdón el pc 4 flores van a tener tanto el pc 4 flores que es la aplicación para la play 4 como la aplicación ps4 avatar maker en una aplicación de libre uso de nuestro amigo lápiz y como vemos aquí pues yo tengo ya dos iconos preparados chaval esto que de verdad es más fácil y más sencillo que hacer un chiquillo fijaros qué fácil simplemente vamos a ir a la aplicación vamos a iniciar la ps4 flores avatar maker vamos a tener esto de aquí donde vemos unas opciones local o offline activado qué quiere decir esto que si tú ha activado tu cuenta de manera offline usando cualquiera de las aplicaciones existentes pues tendrías que marcar offline o local tu prueba uno y si no te funciona pruebas el otro porque esto tarda cuatro segundos vale pues fijaros simplemente iniciamos la aplicación le damos doble clic en la carita y seleccionamos el icono que queramos poner en nuestra consola supongamos que queramos poner este del diamante aconsejable que sea cuadrado puede ser o no transparente como estamos viendo por aquí pero si no lo haces cuadrado en la aplicación te lo va a poner cuadrado o sea que después una imagen larga te lo va a poner todo a huevado a huevado vale como los caracones la película de los caracones pues bueno cogemos este de aquí lo abrimos fijaros quedaría así le damos a exportar avatar nos pregunta dónde quiero exportarlo y él solo pues le pone el nombre my avatar pues yo le voy a quitar my avatar no le quite lo de chavatar vale que es la extensión puntos avatar y le voy a poner aquí diamante de diamante punto chavatar le voy a guardar y ya está chavales ya está que voy a hacer ahora pues como vemos está por aquí diamante chavatar por nada me lo llevo a un usb en formato x fat y bueno y nos vamos a la play es que es muy fácil inicia la aplicación elige el avatar lo convierte le pone el nombre que te salga de la polla hoy perdón del ciruelo lo copias en usb y vamos a la play 4 una vez pasado el avatar puede hacer 20 30 50 ya que está en el pc puede hacer lo que quiere le vas cambiando el nombre vale yo aconsejo que sean al menos 512 x 512 para que salga cuadraditos pero bueno la aplicación todo redimensiona a su tamaño bueno ponemos el avatar en usb todo el mundo tiene que tener el ps4 flores que está en el primer comentario y nada simplemente lo que hacemos es iniciarlo para que para dirigirnos donde está nuestro avatar que acabamos de poner es que es más fácil más sencillo que hace un chiquillo pues bueno entre todas las carpetas que vemos por aquí hay una en verde que se llama mnt me voy a quitar yo de aquí para que todo se vea bien me pongo por aquí en medio venga vamos a mnt nos vamos a usb 0 y aquí en este lado de aquí beige diamante chavatar deciros si tiene más de un usuario la consola ahora como en mi caso me va a preguntar qué usuario quiero ponerle el icono sí sí nada más que tiene uno no te va a preguntar vale pues nada le tenemos que dar dos veces a la x vamos a darle un espacio de tiempo vale una y una tiene un poquito más rápido una una ahí está como vemos me dice aquí me dice selecciona el perfil de usuario ahí tenemos uno y tenemos otro y tenemos otro y tenemos otro etcétera pues yo lo voy a poner en este que pone alejandro le doy a ok y la consola de piripín y pita que hacemos ahora pues nada al botón ps alimentación salir de ps4 no hace falta reiniciar la chavales una vez que hemos salido volvemos a gustar a apuntar a pulsar el botón ps y ya está ya está entramos en el usuario y ya está chavales no hay nada más ya tenemos nuestro icono cambiado ahí tenemos o sea no tiene más chavales que les parece fácil y sencillo verdad así que nada recuerden vamos a quitar esto por aquí ya inician la aplicación seleccionan el avatar marcan local o el otro que les salga del ciruelo lo pasan o sea es que no tiene más doble clic le dicen el usuario y sacamos chavales muy fácil gracias a mí nuevamente por esto que creo que por ahí no lo sabíamos él me está hablando por whatsapp y un vistió de madre así que nada chavales like suscribirse campanita en el siguiente vídeo como siempre y adiós